El monitor de la Escuela de Música Juan Fernando Merino ha fortalecido el talento de estos chicos, los cuales no sabían que tenían, animándolos de esta manera a que sigan encaminados en el arte. Con la banda infantil era empezar a foguear los muchachos que empezaron el proceso a partir del mes de febrero, con la idea de que vayan cogiendo experiencia y con miras de realizar el concierto en las fiestas, en los carnavales del Cacique Toné. Esos procesos que son muy importantes y en los que se está invirtiendo un recurso, tanto económico como pedagógico, se tienen que mostrar. Mucha gente no sabe que en la Escuela de Música se está haciendo en estos momentos una banda sinfónica infantil o un proceso de cuerdas tradicionales y por eso vamos a estar haciendo conciertos permanentemente. La primera vez que en el municipio urraeño se formaliza una banda instrumental independiente, la oportunidad de que los niños se hagan notar con su talento, se diviertan y transmitan su alegría a todos los participantes, siendo el orgullo de quien en ese momento los acompañaron. Yo pienso que es muy bueno porque podemos darle nuestro talento a la gente de Urrao. Mi mensaje es que vayan a la Escuela de Música, toquen su instrumento, que les guste, que les parezca muy lindo como suena. Que me ha gustado mucho, que ya no están pegados de un celular, ya no están pegados de un internet, de un computador, esto le ha permitido a él desarrollar otras habilidades que él no creía que tenía. Estos espacios son muy importantes y que toda la comunidad los sienta como propios, lo quieran y se adueñen de eso. Algunos de los practicantes de los colegios prestando servicio social y chicos de la banda mayor acompañaron los primeros pasos de los más pequeños en tamaño, pero los más grandes en corazón. ¡Gracias!